Como ya había mencionado, buenas tardes a todos y gracias por haber elegido nuestro comité. Dale a la siguiente, por favor. Mi nombre es Juan Pablo Alberto de las Mendoza. Yo soy el oficial local del Comité Permanente de Salud Sexual y Reproductiva, incluyendo VIH, o mejor conocido como el LORA. Actualmente estoy cursando el noveno semestre y cualquier duda que tengan pueden contactarme a mí. Creo que ya todos saben cuál es mi número o si no, pueden localizarme muy fácilmente en el grupo de WhatsApp. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, hola, me presento. Soy la asistente de LORA. Me llamo Kareli, Carla Kareli. Estoy cursando actualmente el séptimo semestre de la carrera de Medicina. Y pues al igual que mi compañero, como ya les mencionó, cualquier cosa que les surja, alguna duda, pueden contactarme a través de mi WhatsApp, ¿verdad? Y ya cuando se mejoren las cosas, pues personalmente. Claro que sí, cualquier duda que tengan, se les resolverá. Y estos son algunos de nuestros miembros activos más destacados. Actualmente contamos con siete miembros activos y 20 candidatos a miembros activos. Entonces, esto, obviamente, antes de la feria de comités. Ustedes son nuevos candidatos a miembros activos. Dale a la siguiente, por favor. Y bueno, ya les hablaron un poco de esto en la conferencia pasada, pero igual quiero recalcar que los pequeños detalles hacen las grandes obras. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros somos un comité permanente, el Comité Permanente de Salud Sexual y Reproductiva, incluyendo VIH, como ya había mencionado. Pero somos parte de la MEF, que es la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. Esta es una organización a nivel nacional que, pues también es parte de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, o de la IMSA. La IMSA creó el Comité Permanente de Salud Sexual y Reproductiva en 1992. Esto para disminuir el estigma y la discriminación que se tenía en ese entonces a los portadores de VIH y otras ITS, además para participar en intervenciones relacionadas con VIH y otras ITS en el campo médico. Dale a la siguiente, por favor. Y bueno, la misión a nivel nacional es ofrecer al estudiante de medicina una introducción integral a los temas globales de la salud para desarrollar una actitud proactiva y resolutiva. Además, generar competencias de liderazgo y participación social bajo un sentido humanista, basado en la congruencia de sus valores y la participación activa, auxiliándonos de herramientas científicas, culturales y sociales que den al futuro médico en su octava como profesional de la salud. Aquí quiero hacer hincapié en algo. Muchos ven a SCORA como un comité, entre comillas, relajiente, que se enfoca principalmente en lo sexual, pero esto es una malinterpretación causada por leer y no entender el nombre del comité. El sexo y la sexualidad son cosas muy diferentes. Hablamos como sexualidad de todas las características que, desde mi punto de vista, nos hacen ser quienes somos. Dentro de la sexualidad englobamos la identidad de género, la salud sexual, la orientación sexual. Son distintas cosas que, en conjunto, nos dan la individualidad. Y mi objetivo como Lora es que ustedes aprendan a descubrirse y diferenciarse de los demás. También a romper los estigmas que crea la sociedad, muchas veces de forma ignorante, y que puedan ver a todos como personas por igual, sin excluir a nadie. Dale la siguiente, por favor. Y bueno, la visión, a nivel nacional también, es seguir siendo la Asociación de Estudiantes de Medicina más grande y con mayor representatividad en México. Con proyectos innovadores que tengan el impacto real sobre la salud de los mexicanos. Destacar, pues, el desarrollo del liderazgo profesional y de médicos de excelencia, en ámbitos desde académicos hasta culturales, y ser un grupo estudiantil con la capacidad de participar en las actividades y decisiones sobre la salud sexual en México, permitiendo generar cambios que el país necesita con una trascendencia tanto nacional como internacional. Dale la siguiente, por favor. Ahora sí, nuestras áreas de acción son principalmente cinco. La primera es la educación sexual integral. Pues esta va a contribuir al desarrollo de competencias para ejercer los derechos sexuales y reproductivos y favorece una mejor calidad de vida. Dentro de esta área de acción vamos a abarcar temas como el embarazo adolescente, la salud sexual reproductiva, los derechos sexuales y reproductivos también, entre otros. Otra área de acción es la salud materna y acceso al aborto seguro, que tiene como objetivo concientizar sobre temas de salud materna y neonatal, incluyendo temas como violencia obstétrica, planificación familiar, acceso a la detención prenatal y terminar con el estigma y la discriminación hacia el aborto, evitando también la práctica insegura e ilegal de este en la población. Nuestra tercera área de acción es la sexualidad e identidad de género, para terminar con el estigma y la discriminación en el acceso a la atención médica de las personas LGBT+, y asegurar una óptima educación y acceso a la salud sexual, así como la preservación de los derechos sexuales y reproductivos. No sé si se dieron cuenta, pero este, el tercer punto y el primer punto están muy correlacionados. Y actualmente, incluso más que el VIH y otras ITS, son los temas que más tratamos por la importancia a nivel social que tienen estos temas. El cuarto tema, que también es muy importante más en estos días, es la violencia del género. La violencia del género es un tipo de violencia que va dirigida a una persona a causa de su género y que puede incluir, infligir daño físico, mental o sexual y también recibir amenazas de dichos actos. Nosotros, como futuros profesionales del área de la salud, debemos enfrentarnos cara a cara con situaciones donde hay un evidente abuso físico, psicológico o sexual. Y hablando del VIH y otras ITS, la razón por la que existe nuestro comité es que aquí nos enfocaremos en reducir el estigma y aumentar la conciencia dentro del público general y las personas en situación de riesgo sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. La siguiente, por favor. Dentro de estas áreas de acción que ya vimos, tenemos los protocolos. Cada área de acción va a tener distintos protocolos. En total, nuestro comité tiene 16 protocolos y esos 16 protocolos, cada uno tiene sus propias actividades. O sea que sí, somos muy activos y también tenemos que reportar cada mes y hacemos los protocolos. Generalmente intentamos hacer dos protocolos cada mes. Bueno, el primer protocolo es amamanta, cuyo objetivo es difundir la importancia de la lactancia materna y sus beneficios. También fomentar la práctica del amamantamiento. Este fue, no sé si estuvieron, pero esta ponencia la tuvimos hace un mes o dos meses. Me parece que fueron dos meses. Después, cartas de una guerrera. Esta actividad es de mis favoritas antes de la pandemia. Era, entonces, porque cuando íbamos a clases presenciales dejábamos un buzón en el REA para que ustedes metieran las cartas escritas con cariño y sentimiento hacia mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama. Después, esas cartas las metíamos en un sobre y las íbamos a entregar a estas pacientes con cáncer de mama en los hospitales. Era, la verdad, pues una actividad muy bonita. Y también tenemos la actividad o el protocolo de darlo con amor, que bueno, es eso lo que dice ahí, promover el uso correcto del condón. El que aparece en la imagen, no voy a decir quién soy, pero está sosteniendo una bandeja de condones porque ese día también aprovechamos para regalar condones de toda la facultad. Está muy padre también y espero que el siguiente semestre podamos implementarlo. Antrosexual. Bueno, esta es una de las actividades que no he realizados muy seguido, generalmente porque se implementa en las asambleas nacionales. Las asambleas nacionales son eventos muy grandes que pasan dos veces al año y siempre son en lugares distintos. En mi caso, yo solo he ido a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ahí fue la séptima asamblea nacional. Para poder ir, pues van a necesitar ser miembros activos, LORAS o asistentes de LORAS. Más adelante también les voy a comentar cómo pasar de ser candidatos a miembros activos. Tenemos otro protocolo que es crecer. Pues en esta actividad fomentamos la salud sexual integral en los adolescentes. Hicimos una infografía, de hecho, este mes sobre este protocolo y la pueden encontrar en nuestra página de CEWAT en Instagram o en Facebook. Y el sexto protocolo es empoderamiento femenino, en donde se fomentan los ideales necesarios para llevar a cabo una integración de género más equitativa. Generalmente, son conferencias que se dan en el aula magna y también están muy padres, muy interesantes. Dale a la siguiente, por favor. Los otros protocolos que tenemos es Hoy por ti, Una vida por ellas, en donde fomentamos un adecuado control prenatal a las mujeres. mi primera consulta ginecológica. Aquí recalcamos y brindamos información sobre la importancia de asistir al ginecólogo. Este protocolo o esta actividad va más que nada para las adolescentes. Primero aprende, luego decide. Aquí educamos a los adolescentes para un sexo seguro y protegido. Es como un dalo con amor en donde regalamos condones, solamente que aquí vamos a escuelas secundarias para dar pláticas. Así que obviamente no vamos a regalar condones en una escuela secundaria. La otra actividad es Mi cuerpo es mi tesoro. El nombre de esta actividad la verdad es mi favorito. Aquí podemos capacitar a las personas, no solo a los docentes, sino al público en general, para detectar maltrato o abuso infantil. Incluso podemos implementarlo también en niños, pero pues eso es un poco más complicado. Generalmente lo hacemos a adultos para que ellos los detecten en los niños. Prevención es tu decisión. Es el siguiente protocolo en donde damos una plática sobre la prevención del cáncer de mama. De hecho, esta actividad la haremos en octubre para que estén atentos. Esperemos que sea una actividad muy grande y que sea un simposio. Renacer. Bueno, aquí igual vamos a dar ponencias dando información sobre el climaterio y la menopausia. Dale la siguiente, por favor. Y los últimos dos protocolos, digo, cuatro protocolos, sería el primero, se obre, protégete, porque a nosotros también nos deben educar. En esta actividad brindamos información sobre la prevención del cáncer testicular, el cáncer prostático, la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. The Rainbow Project, esta también es una actividad muy padre y muy original en donde promovemos el respeto hacia cualquier orientación sexual, identidad o expresión de género. He visto, pues como dije, cómo hacen esta actividad de formas muy creativas, desde murales hasta una puerta decorada como si fuera un armario gigante para que cuando pases, pues los que quieran puedan salir del closet. Está buena, está buena. Sin pelos en las manos es otro protocolo. En este nos encargamos de promover información verídica y romper con muchos mitos y estigmas que se tienen sobre la sexualidad. Algo que es muy importante en México porque se tienen demasiados estigmas y muchos mitos. Y el último es el Pruebatón. Este es un protocolo muy nuevo. De hecho, a la Asamblea Nacional que fui fue para presentar este protocolo porque la actividad ya se hacía pero no era oficial. Fui junto con Cyrell que era la antigua es la antigua lora de Asam Unison y con este nuevo protocolo podemos o pudimos oficializar la actividad y por consiguiente agregarla en esta presentación. En esta actividad se van a realizar pruebas rápidas de VIH para facilitar el conocimiento de su estado serológico a las personas vulnerables al VIH y también nos ayuda a tener control a nivel local y referir a los que salgan positivos a la unidad especializada más cercana o sea al Capacits. Lamentablemente este protocolo por más que he intentado implementarlo también es un tema muy delicado actualmente no solo en la población general sino también a nivel del sector de salud y pues no nos han dejado implementarlo como tal. Es difícil que se pueda pero espero algún día poderlo implementar. Dale a la siguiente por favor. Y bueno aquí tenemos todos los programas que tiene la INPSA. Pueden observar que nosotros tenemos todo un programa los programas son los que aparecen en los rectángulos. Tenemos el programa de Realizing Sexual and Reproductive Health and Rights. Este programa abarca todos los protocolos que les he comentado todavía no está muy actualizado la verdad desde hace unos años pero pues también sirve para darse cuenta de que el comité se va actualizando muy constantemente. Dale a la siguiente por favor. Y bueno algunas preguntas frecuentes que me hacen es y que bueno también intenté responder en esta presentación pero por si no las respondí aquí les quedan más claras si estoy en Escora ¿puedo estar en otro comité? Sí. En CWAT nosotros realizamos proyectos multicomité. ¿Qué se refiere a esto? Que puedes estar en Escora puedes estar en Scope puedes estar en Scope generalmente Escora trabaja junto con esos dos comités también con Scope y puede ser miembro activo de los dos aunque está un poco complicado eso lo deberían de tratar más con Vanessa pero si se puede si se puede solamente que al final van a tener que elegir uno así que elíjanse obviamente a qué público están dirigidos nuestros proyectos bueno cada proyecto como ya vieron está dirigido a un público en específico en el cual puede variar dependiendo de las edades y también dependiendo del sexo solo damos pláticas como ya les mencioné también no no solamente damos ponencias o simposios sino que también podemos hacer murales ir a distintas escuelas pues sí a dar pláticas pero también a dar talleres e incluso realizamos pruebas rápidas de VIH o al menos localmente lo estamos intentando pero eso es lo que se espera la siguiente por favor y este para finalizar este es el eslogan del comité keep the promise and get to zero si tienen algunas preguntas podemos responderlas entre la logra de asistente y yo muchas gracias aquí duda que tengan este pueden hacernos la saber y aquí se le responderá disculpen yo sí tengo una pregunta este bajo que filtros o que actividades ustedes van a ir determinando quien va a formar quien va siendo miembro o quien no ok bueno esa es una buena pregunta que me faltó esa información que me faltó poner en la presentación pero para pasar ustedes de candidatos a miembros necesitan tener mínimo tres actividades y para ser miembros como tal tienen que tener cinco actividades al final del semestre cada mes vamos a ir actualizando los miembros y los candidatos a miembros ok gracias sí de nada ¿alguna otra pregunta? pueden escribirla en el chat o pueden quitar el silencio sí cualquier duda que tengan o sea cómo llegamos hasta aquí si tienen alguna duda este pues de cómo ser lora cómo llegar a ser asistente cómo llegar a ser miembro activa sí bueno yo también tengo otro ay creo que es mi trabo te escuchamos te escuchamos ah sí ay perdón es que se me trabo y yo no lo escuché bien este bueno después bueno me imagino bueno no sé bueno ay perdón conforme va terminando el año o el semestre uno va subiendo el nivel o cómo es la jerarquía o sea esos miembros y luego qué sigue después de eso ok es una buena pregunta también como ya había mencionado cada mes ustedes como candidatos pueden ir subiendo a miembros activos dentro de la jerarquía entre comillas y los miembros activos pueden aspirar a ser lora asistente de lora ahorita solamente tenemos esos dos puestos pero antes de la pandemia teníamos también tesorero fotógrafo porque las fotografías son muy importantes para poder reportar las actividades a nivel nacional y ya dije asistente de lora también puede ser asistente de lora incluso yo como lora no solamente me puedo quedar aquí sino que como ya dije también escora es parte de la amef dentro de la amef también hay una jerarquía como tú mencionabas en donde puedes hacer puede ser vicepresidente presidente o nora que es el oficial nacional de escora entre otros puestos espero haber respondido tu duda yo tengo una duda también este o sea como que de qué sirve ir como que subiendo de jerarquía o sea que vas asistiendo ok ok es una buena pregunta también pues como miembros activos ya tiene un impacto muy positivo dentro de su currículum igual como tesorero como fotógrafo o como lora asistente o como lora si llegan a ser incluso más que un lora como les decía un vicepresidente un presidente o un nora pues en el currículum se va a ver mucho más bonito la verdad en primer lugar y en segundo lugar van a aprender a dar capacitaciones van a poder abarcar ámbitos culturales y sociales muy muy amplios van a ser entre pues dentro de lo que cabe expertos en el tema y como dije pues si va a tener un impacto mucho mayor dentro de tu currículum además de que bueno también mientras más más arriba estés es más fácil irte de intercambio viño viño ah ok gracias si o sea todos comenzamos siendo pues miembros activos y vamos a ir acumulando pues actividades el que lleva a cabo todo eso pues es Pablo que es el lora de aquí del comité este lleva el registro de todas las actividades que van realizando ustedes y que a la vez pues vamos realizando nosotros no este así que pues échenle muchas ganas o sea por ejemplo yo soy de séptimo semestre aquí su compañero Pablo es de noveno entonces este pues para dentro de año y medio dos si este sale ajá entonces va quedando ajá van quedando van quedando puestos ajá y ahí pueden entrar ustedes siempre y cuando pues se apliquen y contribuyan y aporten obviamente pues no necesitan ser de noveno semestre o de séptimo semestre para poder aplicar al lora asistente o a fotógrafo o al lora pueden intentar aplicar para hacer loras desde cuarto tercer semestre aunque no lo recomiendo la verdad a mí me estuvieron pidiendo mucho que fuera lora desde cuarto semestre creo y no me convencía mucho porque no sabía mucho del tema ahorita me siento mucho más seguro y pues depende de cada quien la verdad bueno si no hay más dudas y porque me parece que ya se va a acabar la sesión esto fue todo de mi parte y de parte de la lora asistente perdón muchas gracias por haber asistido y por habernos elegido les enviaremos más información al grupo de candidatos de miembros activos hasta luego gracias gracias gracias